La verdad que muy positivo, estamos muy conformes con el trabajo que ha hecho Fiscalía y nuestros abogados. Me parece que hay pruebas contundentes y bueno, muy conformes. Entre allí y hoy hubo partes muy importantes como fue por ejemplo la parte de las mochilas, de los TUM, cosas que dejan algunas cosas en evidencia y bueno, habrá que esperar después de qué decide el jurado, pero fueron bastante importantes para esta parte del juicio. Sí, fueron importantes, la verdad que fue importante probar muchas de esas pruebas que se expuso. Me parece que son pruebas contundentes, así que esperemos que los tres jueces puedan resolver de buena manera. Un poco la crítica fue al principio cuando se hizo en el hall, no daba la seguridad, ahora se está haciendo una parte muy chica también donde muchos familiares quedan afuera. ¿Siguen un poco las quejas esas? Sí, la verdad que nosotros esto lo habíamos hecho, habíamos hecho una presentación al Tribunal Superior de Justicia hace más o menos un mes, un mes y medio atrás, dando a conocer esto, que no había un espacio físico acorde a la cantidad de gente que se iba a poder llegar a juntar. Hoy vemos que la verdad que el tribunal no hizo nada, nadie hizo nada, y los dos lugares han quedado chicos, ¿no? Porque cuando se hace acá en el hall central, me parece que, o sea, siempre queda gente afuera, calcula que son días muy fríos en esta época del año, y hoy la verdad que deben haber habido, no sé, fuera de la sala, no sé, 60 personas en la escalera, en el saloncito, así que la verdad que nuestras quejas es eso, ¿no? No haber buscado un lugar, un espacio físico acorde a lo que iba a ser este juicio, ¿no? ¿Están contando con el apoyo de familiares del dolor? Sí, sí, han venido, ha venido esta organización que ha viajado desde Neuquén, viene gente de Cipolet y Neuquén, Culturalilco y Zapala, ¿no? La verdad que muy contento que se hayan acercado y que nos hayan apoyado, ya han estado algunas veces acá en Junín, en algunas marchas que se hizo, así que muy contento, ¿no?, a recibir esta visita. ¿Es gente que viene pasando por las mismas situaciones? Sí, gente que también le han matado familiares, hechos que han quedado impugnes, así que es una organización fundada hace un tiempo bastante extenso y, bueno, hoy ha estado acá acompañándonos nosotros. ¿Qué se espera para la próxima semana? Ojalá las cosas sigan como hasta ahora, que sigan apareciendo testimonios y pruebas relevantes para que los jueces no tengan otra cosa que aplicar condena, ¿no? Así que, pensando en eso, ¿no?, pensando en positivo y esperando que se desarrolle normalmente como ha venido hasta ahora y que sigan apareciendo pruebas. ¿Hay esperanzas que en algún momento aparezcan los prófugos? Mirá, sabemos que es complicado, ¿no? Es muy complicado porque hay gente que estaba muy preparada para vivir en la clandestinidad. Recordemos que Salazar Oporto tenía pedido de captura, más o menos, pedido de captura que hace como 10 años que había sido ese pedido de captura. Estaba preparado para venir en la clandestinidad, así que por ese lado, por ahí, rodando que aparezcan, pero sabemos que es complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!